Hola a todos, soy Patricia Fajardo, diseñadora de turquesa accesorios, hoy les voy a enseñar un proyecto muy bonito, son unos aretes en estrella con cristales, a continuación los materiales. Bueno, después de haber visto nuestra lista de materiales, entonces vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a tomar un poquito de nuestro alante, vamos a cortar como por acá, listo. Y vamos a tomar nuestra estrellita de mar, que tiene por acá unos, un huequito. Entonces, como pueden ver aquí, yo lo que voy a hacer es que voy a dejar un poquitico más larguita esta. Un poquitico más así. Y vamos a voltear aquí y vamos a voltear aquí. Y con nuestra pinza vamos a llevar a que se unan los dos, las dos tiritas. Esto, entonces aquí ya nos quedó esto aquí, así. Y lo que vamos a hacer es que vamos a coger la más cortica y la vamos a llevar para un lado. Y vamos a comenzar a enrollar en esta forma. Entonces, vamos a irla cuadrando con nuestros dedos, con nuestras yemas y vamos a seguir. Listo. Aquí le vamos a dar tres vueltas y con nuestra pinza que nos vamos a ayudar aquí un poquito, la vamos a cerrar. Listo. Bueno, entonces, aquí lo único que vamos a hacer es cortar el exceso. Como pueden ver, mi arete tiene una argollita acá, ¿no es cierto? Entonces, como lo que yo quiero es que mi arete quede así, entonces simplemente vamos a ponerlo en la forma contraria, en el sentido contrario de cómo va nuestra argolla. Entonces, este tendría que ir en esta forma, ¿sí? Para que nos quede perfecto, ¿no? Para que nos case perfecto. Porque, en el caso contrario, tendrían que volver a hacer, harían esto así, tendrían que montar otra argolla y entonces les quedaría un poquito más largo el arete. Bueno, eso sí, pues ya va en gustos, ¿no? Listo. Aquí vamos a hacer la otra. Vamos a cortar. Vamos a cortar un pedacito. Listo. Seguimos. Hacemos. Hacemos. Hacemos el mismo proceso. Listo. Cerramos con nuestra pinza. Para que se encuentren estas dos punticas, nos vamos hacia un lado y comenzamos a enrollar. Aquí hicimos tres rollitos. Dimos tres vueltas. Entonces, uno, dos. Esto les tiene que quedar lo más pegado que puedan a esta tira de alambre. Listo. Para que les quede bonito. Vamos en dos. Y tres. Cortamos nuestro exceso. Y con la ayuda de la pinza simplemente lo arreglamos aquí. Listo. Bueno. Entonces, hacemos lo mismo. Cortamos el exceso. Cortamos. Y damos la vueltica. Listo. Y cerramos. Cerramos. Y vamos cuadrando. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es que vamos a hacer unos cristalitos. porque, como pueden ver, este es un tono como moradito, muy pastel. Entonces, le vamos a meter un poquito de profundo para que se nos vea muy bonito. Listo. Entonces, aquí hacemos rollito. Vamos a hacer varias para tener aquí. Aquí tengo un poquito de revuelto porque tengo otros cristalitos que son unos pequeñitos que también se los podríamos poner. Pero me gustaría más que se viera más el morado bien oscurito para que haga el contraste. Sí. Bueno. Eso ya ustedes deciden que le quieren poner a sus aretes. Entonces, aquí yo les enseño todas las ideas que se me ocurren cada día. Ahí es lo que me voy inventando todos los días. Pero, pues, también eso requiere de un proceso de estar investigando, de ver qué tendencias hay, qué colores están usando. Todo eso es importante al momento de hacer nuestras creaciones, de crear nuestros accesorios o nuestros collares, nuestros aretes. Todas esas cosas. Todo eso es muy importante. Investigar. Investigar. Si quieren aprender más, vean tutoriales. Metanse aquí y aprendan de todas las cosas que he hecho. Creo que pueden ver los programas varias veces y así van aprendiendo. Entonces, es muy fácil. Y es cuestión de, pues, de mucho ingenio, obviamente, de lo que quieran hacer ustedes, ¿no? Muchas me llaman y me preguntan sobre cursos y todas estas cosas. Pero, pues, les quiero contar que no tengo el tiempo para dictar cursos, por lo menos por ahora. Espero en un futuro de pronto poderlo hacer, pero, pues, por el momento no es posible. Me gustaría mucho, pero, pero, bueno, veremos qué pasa más adelante. Listo. Entonces, ya teniendo estas, lo que vamos a buscar es cómo hacer una argollita para poderlos colgar. Entonces, vamos a meterlos. No, no necesitamos buscar una argollita. Ahora, en esta misma argollita, lo podemos hacer. Entonces, podemos hacer esto. Meter uno. Dos. Tres. Aquí nos va a quedar muy poquitos. La idea es que esto se vea, se vea muy abullonadito. Lo que pasa es que yo, para esta ocasión no traje las argollas que necesito. Entonces, no les puedo, porque la idea es que esto nos quede aquí colgado. Vamos a ver si podemos hacer, idearnos una argollita con esto. Con el mismo alambrito. Bueno, con estos pedacitos lo podemos hacer. Listo. Es cuestión también de que seamos un poquito recosivas. Entonces, ahora sí podemos colgarlos y hasta acá cerramos esto. Listo. Vamos a ver cómo nos queda. Esto no lo había hecho. Entonces, vamos a ver qué sale de acá. Vamos a ver qué sale de acá. Vamos a ver qué sale de acá. Vamos a ver si la logramos. Vamos a ver qué sale de acá. 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 Como estoy haciendo la prueba, entonces no sé cómo me va a funcionar. ¿Listo? Vamos a meter solamente estos cinco. Listo. Vamos a meterlo aquí. Primero tenemos que meter nuestro cristal. Perdón. Primero nuestras pepitas. Estoy perdida, niñas. Nuestras pepitas. Nuestros cristales. Y ahora sí montamos nuestro cristal. La idea es que esto quede, como les digo, más abollonadito. Pues por el momento lo vamos a hacer así. Y esta es la idea. Vamos a cerrar nuestra argolla. Vean lo lindos que quedan. Así sea con poquitos se ven muy bonitos. Listo. Entonces vamos a hacer el otro. Vamos a hacer el mismo proceso. Hacemos nuestro rollito. Listo. Y vamos a tomar aquí nuestro alambito que tenemos para hacer la otra. Bueno. El otro teníamos cinco. Entonces aquí igual cinco. Listo. Aquí vamos a cerrar. Esto que estoy haciendo aquí es porque en este momento, como les digo, no tengo argollas. Pero para mí es más seguro que lo hagan con las argollitas. Porque además en las argollitas pueden meter muchísimos más cristales. Listo. Bueno. Aquí. Vamos a buscarle la forma para que nos queden los cristalitos de para abajo. Un segundo. Un segundo. Colgamos nuestro cristal de estrella. Y cerramos. Y aquí. Ya tenemos nuestro par de aretes. En cristales. Pues como siempre, es un placer inmenso estar con ustedes, poderles enseñar, poderles brindar un poquito de mi conocimiento. Espero verlos en una próxima oportunidad. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.